En otras informaciones, en Argentina, el organismo de vida humanitaria de la Iglesia Católica, Cáritas, impulsó una campaña para asistir a los damnificados por el temporal que afecta al país. Cáritas Argentina ha desplegado una gran campaña de ayuda para asistir a los más de 5.000 damnificados por el temporal que afecta al país sudamericano, desde fines de marzo en las localidades de Comodoro Rivadavia, Catamarca, Concepción de Tucumán, Orán y Jujuy. El fenómeno climatológico que trajo fuertes vientos e intensas lluvias ha provocado el aniego en poblados, aislamiento por rutas cortadas, destrucción de viviendas, entre otros. Frente a esto, Cáritas Argentina lanzó una campaña solidaria con el lema La ayuda que más ayuda es aquella que se organiza, y consiste en la habilitación de una cuenta bancaria de emergencias para unificar la ayuda en las zonas afectadas. Por otro lado, la Arquidiócesis de Tucumán también extendió su servicio caritativo, y detalló que reciben en sus dependencias elementos de limpieza, colchones y frazadas. Para colaborar con Cáritas Argentina, puede comunicarse con el número que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!